Bómeros, policías y paramédicos del Estado mexicano de Jalisco se reunieron para rendir homenaje a los médicos que atienden la pandemia de COVID-19. Los votantes de Corea del Sur realizaron las elecciones parlamentarias nacionales bajo estrictas medidas y controles para evitar la propagación del coronavirus durante la jornada electoral. Los surcoreanos votan para elegir a sus representantes para llenar los 300 escaños de la Asamblea Nacional. Los soldados mataron a tiros a dos jóvenes mientras pescaban en Timica, papa occidental. Las imágenes muestran los sucesos posteriores a los asesinatos. Los dos jóvenes que eran civiles fueron asesinados a tiros en una operación policial realizada por la Fuerza de Tarea del Ejército en Mill, Según el informe militar, las dos víctimas eran del grupo criminal separatista armado. Este es un informe de Kelly Abregó para la RNA.